Como cada 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta a cerca de 6.000 personas en toda la Comunidad Valenciana. Una jornada para tomar conciencia y dar visibilidad a una patología que sufre un ratio de tres mujeres por cada hombre. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune de causa desconocida y que cursa con inflamación, desmilenización y cicatrización del sistema nervioso. Hay una serie de factores que pueden influir. Por ejemplo, hay una predisposición genética, no es hereditaria, también influye la raza, el sexo. La edad aparece entre la segunda y la cuarta década de la vida, cuando los pacientes están en su época más productiva, o están estudiando, o el primer trabajo, o están empezando a formar una familia. La enfermería juega un papel crucial, no solo para el tratamiento y cuidados, sino también para diferenciar las distintas facetas en las que puede cursar la esclerosis múltiple. La enfermería es una profesión que está muy implicada hoy en día en lo que es la investigación. El paciente tiene que conocer en todo momento el fármaco que se está administrando, cuáles podrían ser los efectos adversos que podrían notar, y además también tiene que conocer la forma de administrar, si fuera subcutáneo o intramuscular, o si fuera de forma oral. En referencia a esto, la esclerosis múltiple remitente recurrente se presenta en forma de brotes. También es muy importante para que el paciente conozca lo que es un brote, porque muchas veces van perdidos. Entonces hay que insistir mucho en que un brote es un síntoma agudizado de los que ya tienen, o un síntoma nuevo que dura más de 24-48 horas y que no coincida ni con fiebre, ni con alguna infección urinaria. Dieta mediterránea equilibrada y practicar deporte. Consejos para una mejor calidad de vida que una figura esencial para el tratamiento en esta enfermedad, la de la enfermera especialista en esta patología, y que además lleva el seguimiento personalizado a sus pacientes en su consulta.